Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Hacemos ahora un repaso de los titulares más importantes de esta jornada. La interventora del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha declarado que si hay un seguimiento y se cumplen ciertos puntos, se podría haber sacado ya unos presupuestos para la localidad. Borno se prepara para celebrar su tradicional chorizá y morcilla que comenzarán el 15 y 16 de febrero, dos festividades que logran sacar a las calles a todos los bornichos. Escritores de 19 nacionalidades han presentado su candidatura al certamen en honor del escritor y poeta Manuel Barbadillo. Un total de 254 relatos se han presentado al tercer premio. Un tercio de ellos corresponden a escritores de fuera de España. En el día de ayer tuvo lugar un pleno extraordinario convocado por la oposición para abordar ciertos asuntos en relación con la transparencia del equipo de gobierno. Este pleno extraordinario ha sido convocado a petición de la oposición debido a la falta de transparencia que viene dada debido a que el organismo AIREF, la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, habría requerido en varias ocasiones información sobre las cuentas municipales al equipo de gobierno, una información que desde la oposición han recalcado que no se ha presentado. Durante el pleno, una de las primeras cuestiones que se ha tratado ha sido la situación de los presupuestos. La delegada de Hacienda ha preguntado a la interventora si se podría haber tenido los presupuestos ya, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra el ayuntamiento. A esta cuestión la interventora ha respondido que sí, siempre y cuando se tomen ciertas medidas. Tras la respuesta de la interventora, la delegada hasta en tres ocasiones más le ha vuelto a hacer la misma pregunta, diciéndole incluso que sí es consciente de lo que ha respondido. Esta respuesta le ha tomado por sorpresa a la delegada, que ha reflejado ante toda la sala su asombro. Nosotros ahora, cada vez hemos querido sacar presupuesto, y de hecho no tenemos todavía ni tan siquiera la legislación del presupuesto del 2018, cosa que también nos hace falta de tener, la respuesta siempre ha sido la misma por parte de la interventora. Nos sorprendamos la pregunta. Por otro lado, desde Ciudadanos han hecho referencia nuevamente al informe de AIREF, y han comentado que no creen que sea de oportunismo político, sino que ha servido para aclarar que hay que comenzar una nueva línea en la que se debe organizar la plantilla de trabajadores de este ayuntamiento. Hay que paralizar, como lo hemos dicho, acabamos de decir, las contrataciones temporales. Las contrataciones temporales no las debemos de utilizar como uso para conseguir votos. Es verdad que nuestro ayuntamiento tiene una plantilla bastante extensa, que podemos redistribuirla de forma muy apropiada para que el trabajo que se lleve a cabo desde nuestro ayuntamiento esté organizado y que garantice lo que es la eficacia y la eficiencia de los servicios que se dan. Desde AIPRO han vuelto a recalcar la situación que se ha vivido en el Pleno con respecto a los presupuestos. Señor Alcalde, queremos la admisión de la señora Delegada de Hacienda. Es su mano derecha, y su mano derecha a usted le ha estado, en este caso, diciendo situaciones que están fuera de toda la región. Haga caso a la siguiente interventora de este ayuntamiento y esperemos que no sea la gente del medio y que en marzo de abril siga trabajando en este ayuntamiento y no le abra la puerta porque ya no interesa. Por otra parte, AIPRO ha solicitado la admisión de la Delegada de Hacienda del equipo de gobierno. O todo esto es mentira, todo esto es mentira, y estamos poniendo nosotros equivocados en usted. ¿De qué dice usted una cosa cuando estaba hablando usted antes de condenado? Esto no es como empieza, como termina, esto no es como empieza, esto es como termina. ¿De qué dice usted una cosa cuando estaba hablando usted antes de condenado? Porque aquí se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cómo termina. Tras todas estas declaraciones de la oposición, la Delegada de Hacienda ha vuelto a responder. Yo no le he acusado ni a ese, ni al portavoz del partido de Cuclaña, ni al portavoz de AIPRO. Yo no he acusado absolutamente a nadie. A mí me había acusado de complejo, de mentirosa, de... Bueno, de lo más grave, casi desde la muerte de Manolete, yo no le he acusado a ustedes de nadie. Yo simplemente he recordado que quien le ha acusado ha sido un juez, quien le ha acusado a ser un juez, que vosotros ahora mismo estáis recorriendo esa sentencia. Y yo creo que si la haciendo nada no tenéis nada que ver, sino simplemente se lo recuerdo. Que si a ustedes le hubiesen llevado a los preparos que a nosotros nos levantan, y lo hubiesen hecho como la ley manda, trayéndolo a pleno, a lo mejor la situación vuestra hubiese cambiado bastante. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha realizado una valoración positiva sobre este pasado FITUR 2020. Desde el Ayuntamiento se encuentran satisfechos de cómo ha transcurrido la Feria Internacional del Turismo, ya que aseguran se han cumplido los objetivos que tenían previsto, como era la promoción de la localidad. Carrera ha comentado que esta promoción este año ha consistido en ofrecer las nueve rutas de senderos acondicionadas para disfrutar de la naturaleza. Habíamos diseñado un programa para promocionar fundamentalmente el turismo de naturaleza, el turismo deportivo, buscando un mayor reclamo de ese turismo familiar, que cada vez tiene un mayor auge, un mayor éxito y por lo tanto una mayor demanda. La delegada ha comentado que la propuesta que han llevado ha sido bastante atractiva, y lo que pretendían era resaltar otras ofertas turísticas que puede brindar la localidad. Con una propuesta atractiva de turismo de naturaleza, de turismo deportivo, en la que, como digo, los senderos, que eran la gran novedad, desde luego complementados con la oferta acuática de nuestro lago, pues sin duda es una oferta a la que todo el mundo que lo ve puede rendirse, y sin lugar a dudas estoy convencida de que este 2020 va a ser un año apasionante en ese sentido. Otro de los objetivos que el Ayuntamiento lleva a Bafitur ha sido una agenda de contactos para mantener reuniones con distintos territorios y ver lo que funciona en cada uno de ellos. Me gustaría destacar varios, sin entrar en detalles, pero sí destacar que el turismo alemán es una prioridad para nuestra provincia y por lo tanto para nuestro municipio, que todavía tiene posibilidad de crecimiento y por lo tanto hemos tenido algún contacto, fundamentalmente uno de ellos, que es una agencia que representa a más de 350 agencias de viaje alemanas, en la que hemos podido mostrarles cuáles son cada uno de los atractivos que nosotros mostramos y estamos ya a la espera de una propuesta firme para poder avanzar con ellos y poder trabajar directamente con todas estas agencias de viaje, que creemos que es fundamental para poder hacer que ese turismo alemán, un turismo que suele ser un turismo de calidad y que, como digo, tiene margen de crecimiento en nuestro municipio, pues pueda avanzar. La delegada ha reconocido también la gran labor que ha llevado a cabo la provincia de Cádiz en Fitur a la hora de eliminar el papel en su stand. El stand de la provincia de Cádiz ya desde el primer día recibió el número uno, el premio de la feria como el stand que mejor se había adaptado al objetivo que este año se marcaba Fitur y era precisamente eliminar el papel, adaptarnos a las nuevas tecnologías y, por lo tanto, ofrecer un turismo sostenible. Por su parte, el alcalde de la localidad ha comentado que la única valoración que pueda hacer de este Fitur 2020 es solo positiva. Positiva, en primer lugar, desde el punto de vista de la promoción de la ciudad. Hemos promocionado la ciudad de Arco a la Frontera en una primera fase digitalmente, a través de esta cohesión de estabilidad con el medio ambiente, con la eliminación de los papeles y en formato digital hemos vendido, promocionado todas las referencias turísticas de Arco a la Frontera. Desde el ayuntamiento han agradecido a todos los técnicos y personas que se han implicado para que todo haya sido posible en este Fitur. La alcaldesa de Benaucaz ha criticado al anterior alcalde de la localidad, Antonio Venegas, por supuesto en la Diputación de Cádiz, como asesor. El pueblo de Benaucaz está enfadado. Así lo ha declarado su alcaldesa, que recalca que el motivo de ese enfado tiene que ver con el anterior alcalde de la localidad, que actualmente es asesor en la Diputación de Cádiz. Hecho que la Edil no entiende, ya que ni esta decisión política, ni que premien a Vegas, tiene sentido para ella, cuando ha recalcado que en su anterior etapa política no organizaba plenos y que está denunciado en Fiscalía por ese mismo motivo. Una situación que la Edil ha catalogado de gravísima, ya que la oposición no podía hacer correctamente su trabajo. Eso, junto con su nefasta gestión, que no atendía al pueblo, no atendía a las llamadas, y que se premien ese tipo de actuaciones, me parece que la Diputación ahí no ha sido la decisión más acertada de su presidenta, y tampoco este señor tiene un bagaje como alcalde como para asesorar a la presidenta. Asimismo, la alcaldesa ha comentado que el número de asesores actualmente en Diputación es de 20. El número es, la verdad que caben casi a dos diputados y medio, a dos asesores y medio por diputado, con lo cual es una barbaridad. La Edil ha asegurado que entiende perfectamente el enfado de todo el pueblo. El pueblo lo siente y tal como lo siente, lo dice. No es de recibo que este señor perciba 40.000 euros como premio a su nefasta gestión, es que no es de recibo. García ha recalcado que su trayectoria en el Ayuntamiento de Benaocaz ha sido solo de cuatro años, una corta trayectoria en la que la Edil ha recalcado que su gestión no fue la mejor, y asegura que actualmente el Ayuntamiento va mucho mejor. Este próximo 15 de febrero tendrá lugar en la localidad de Bornos su tradicional chorizá. El primero de esos actos gastronómicos del Carnaval de Bornos será la chorizá, un evento organizado por la Asociación de Mujeres La Esperanza en colaboración con el Ayuntamiento y que dará comienzo sobre las doce y media de la mañana del sábado. Quiero invitar a todo el mundo de la sierra y de la comarca a que vengan a degustar el choricito a la plancha y de disfrutar de una jornada en familia para así ir calentando motores para nuestro carnaval. Se trata de una de las festividades que a más bornichos reúne en sus calles. Esto es una fiesta que, como la gran mayoría de actividades que se preparan en Carnaval, el Carnaval es un claro ejemplo de participación ciudadana y esto viene preparado totalmente por el pueblo y en concreto por la Asociación de Mujeres La Esperanza. Una fiesta que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y cambiando de nombre hasta actualmente convertirse en chorizá. Y continuando ese fin de semana con las fiestas en la localidad de Bornos, el domingo 16 tendrá lugar su conocida morcillá. El segundo evento que tendrá lugar durante el fin de semana del 16 será la morcillá, una celebración que va ya por su trigésima edición. Es decir, 30 años repartiendo morcillá y cerveza gratis a todos los visitantes, tanto locales como de la comarca de la sierra. Además de la comida gratuita, este año se contará con las actuaciones de las agrupaciones locales. En los últimos años se ha ido consolidando también otras actividades como desde la Asociación de Voluntarios, el Mercadillo Solidario o las carnicerías, ponen unos stands donde venden sus productos y así además de la morcilla del local podéis probar también otros productos como el chorizo, el salsichón que realizan nuestras carnicerías. Esta fiesta ha sido organizada un año más por la Peña Carnavalesca y patrocinada por el Ayuntamiento de Bornos que también se nutre del comercio local del pueblo. Obviamente las dos carnicerías que tenemos en el pueblo, carnicería avión y carnicería foro, se vuelcan totalmente en la elaboración extra de una cantidad de morcilla y una parte, unos dos kilos y medio, suelen regalarle a la peña. También las panaderías y los bares de alrededor de donde se celebra, de la Avenida de la Constitución, se vuelcan en este acto y les regalan cerveza y el pan le hacen una ofertilla para que todos, tanto todos los bornichos y bornichas como todos los visitantes que ya nos llegan desde varios puntos de la comarca puedan disfrutar de este gran día. Se cierran las convocatorias del tercer premio Barbadillo de Narrativa Breve. La tercera edición del premio de Narrativa Breve organizado y patrocinado por Bodegas Barbadillo en honor al escritor y poeta coetáneo de la generación del 27, Manuel Barbadillo, ha vuelto a tener una gran acogida por parte de los escritores y aficionados a la literatura con una participación superior a los 250 relatos. Las obras se han remitido al jurado para su valoración, de la que saldrá una primera selección de 10 finalistas que lucharán por las tres plazas correspondientes a los ganadores. El primero, además de la cuantía económica estipulada en las bases, conseguirá una exclusiva botella de amontillado Barbadillo Versos 1891, de la que solo se han elaborado 100 ejemplares, procedentes de una bota única de la bodega sanluqueña y cuyo valor de mercado es de 10.000 euros. El orden de los tres ganadores se conocerá en un acto que se celebrará a primeros de marzo en Sevilla, en donde estarán presentes los autores de las obras o sus representantes. De nuevo, la participación española se ha unido a una cuantiosa vinculación internacional. No en vano, un tercio de las obras provienen de fuera de España, a los autores iberoamericanos de Argentina, Colombia, Venezuela, Cuba, México, Perú, Uruguay, entre otros, se han sumado escritores europeos de Italia, Croacia, Portugal y Rumanía, así como también de Israel. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Ambiente menos frío, temperaturas más templadas en general este miércoles 29 de enero en nuestro país. Las mínimas más templadas no amanecemos con tanto frío como días anteriores. Las máximas superan de forma casi generalizada, como vemos en este mapa, los 10 grados. Máximas incluso más altas todavía en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y al sur de Andalucía, donde se superan los 15, se pueden llegar incluso a los 20, donde se llegan hasta los 25 grados, incluso de máxima, es en el archipiélago canario. Este miércoles día, marcado por la inestabilidad, nos fijamos en el mapa de superficie, en este nuevo frente que entra por el noroeste, por Galicia, dejándose allí precipitaciones más intensas. Vemos ese cielo nuboso, cubierto, algo más despejado en el sur peninsular, también en general en la vertiente mediterránea y en las Islas Baleares y en las Canarias, donde sí tenemos intervalos de nubes altas y calima durante toda la jornada. En la mitad oeste, sí tenemos esos cielos nubosos, más bien cubiertos con precipitaciones, que llegan, aunque de forma más débil y más dispersa, a gran parte de Extremadura, a la Comunidad de Madrid, a gran parte también de Castilla-La Mancha. Las lluvias más intensas las tenemos este miércoles en el cuadrante noroeste, sobre todo en la Comunidad Gallega. Allí en algunos puntos se pueden recoger más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. En la Comunidad Gallega también sopla con fuerza ese viento que vemos del sur, del suroeste, que nos puede dejar rachas de 90 kilómetros por hora, por ejemplo, en puntos del interior de Lugo. Viento que sopla con fuerza no solo en las costas gallegas, dejándonos allí olas de 4 o 5 metros de altura, también en general en todas las costas del Cantábrico. De cara a la tarde vemos cómo las precipitaciones remiten en gran parte de la meseta sur. Poco a poco, progresivamente, sigue lloviendo en el cuadrante noroeste, con fuerza en algunos puntos, precipitaciones que se van desplazando y que llegan incluso ya por la tarde al Pirineo más occidental. Y terminamos hablando de esas temperaturas que le decíamos más bien suaves, con esas máximas por encima de los 10, que por ejemplo esperamos en puntos como en Valladolid, llegamos a los 11, en Palencia también 11, Soria 13 de máxima en Madrid, llegamos a los 21, atención, en Valencia también en la región de Murcia, también en Málaga, en general en el sur peninsular y como les adelantábamos, los valores diurnos más altos. Este miércoles los tenemos en el archipiélago canario con esas máximas de hasta 25 grados. Y esto es todo por nuestra parte, pero si quieren más información les recordamos que la tienen toda en nuestra página web. Volvemos ahora a hacer repaso de los titulares más importantes de esta jornada. La interventora del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha declarado que si hay un seguimiento y se cumplen ciertos puntos, se podría haber sacado ya unos presupuestos para la localidad. Borno se prepara para celebrar su tradicional chorizá y morcilla que comenzarán el 15 y 16 de febrero, dos festividades que logran sacar a las calles a todos los bornichos. Escritores de 19 nacionalidades han presentado su candidatura al certamen en honor del escritor y poeta Manuel Barbadillo. Un total de 254 relatos se han presentado al tercer premio, un tercio de ellos corresponden a escritores de fuera de España. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!